Todos los que nos tienen preparados en este segundo día de semifinales desde el Teatro Cervantes. El Teatro Cervantes El Teatro Cervantes El Teatro Cervantes El Teatro Cervantes ¿En serio? ¿No voy a estar en serio? Si estoy en una porquería de cofradía. Escuchad, hice una porquería porque no te ha ido a otra. Porque este, este me ha convencido para que me quede aquí. Me dice, no, que yo escucho al hermano mayor decir que cuenta contigo para la próxima temporada, que tú te vas a convertir en una pieza importante dentro del misterio. Vamos a ver, vamos a ver, entonces ¿cuál es el problema? Eso digo yo. ¿Qué dices? ¿Qué es el problema? ¿Pero cuál es el problema? Que esta gente de la cofradía son más falzos que los finales esos de popurrí que te dicen que lo importante es la calle y que el concurso no les importa. No, hombre, no, hombre, no, hombre, no. ¿Pero por qué le dices falso a esos chavales? Porque al final esto es como el furbo, nada más que cuentan con los titulares. No, mira, Caifás, ¿sabe lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, tío? Olvídate. Mira, nos vamos a ir de fiesta con el dinerito que coge en el sapú en preliminario. Y vamos a invitar un montón de... A mí que por este es buen idea. No, no, a mí, venga. ¿A quién avisamos? Pues mira, vamos a llamar al patrón de los viajeros, a Sansonite. No, 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 al patrón de las vacaciones, a Santillana. Ah, al San Tomás Aventurero, San Tomás Aventurero. San Judas Tadeo, Jones. Y aquí estamos también, entonces podemos llamar a Santa Paula y a Sandebis y nos hartamos de mariscos y de tispetas. Escúchame, escúchame, llamad a todos los que queráis. Ahora, hacer favor de no llamarme más al santo ese que en la última fiesta no hizo otra cosa nada más que calentarme la cabeza y no vertirse y me dio calor. Escúchame, ¿quién te pega tanta calor y te hace todo eso? Pues ¿quién va a ser? San Lorenzo. Ay, mira, Judas, ¿tú sabes a quién podemos llamar? ¿A quién? A los dos ladrones, a Festas y a Dimas. Buena, esto. Dimas, buena, este. Le decían el buen ladrón. ¿Por qué le dirán el buen ladrón a Dimas? Escúchame, yo lo conozco. Es de allí del barrio. Sí, mira, le decían el buen ladrón porque no le robaba a cualquiera. Nada más que le robaba al rico. ¿Ves tú? Eso es un ladrón con conciencia. Sí, nada más que le robaba al rico. Y le ha robado ya la corona, la túnica y las potencias. Mira, mira, si nos ponemos en ese plan sacando zarte y defecto a la gente al final no hacemos nada porque acordaros de la última. Bueno, la última estuvo bien, ¿no? Salvo algún detallito sin importancia. Sin importancia, dices, ¿sin importancia? A ver, por una vez, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Caefá. Acuérdate de cómo acabó la noche, que tuvimos que llevar a su casa a Santa Lucía. ¿Y eso por qué? Hombre, que acabó la pobre ciega perdida. No, pues no habla de la que ha liado la servita. Todos días buscando bronca con uno y con otro. Una ruina. Vaya, que si tú quieres un día ganas de bronca y vas con ella, no hace falta que tú la busques. Hombre, la verdad es que hay que reconocer que la servita nunca ha tenido muchas luces. Bueno, otro que tal baila es San Juan Bautista. Ah, pero se tiene la cabeza perdida. Mira, venga, va, veniste que no va a pasar nada. Mira, yo no sé por qué, pero tengo el presentinito que al final se lía seguro. Que no, que te digo yo que no. ¿Seguro, Judés? Hombre, por favor, no te vas a fiar de mí. ¿Qué pasa? Ya lo que se han dejado aquí. ¿Qué pasa con la vieja? Periódico. Vamos, ya vamos a aprovechar cómo está la cosa. Que se me ve la talla entera. Mira, mira, esos son anuncios cofrades. Ah, sí. Mira, un anuncio de la OMS. Dice que la falta de hombres de trono y de nazareno en la parroquia de San Pablo es malo para la salud. Trae pa' acá, trae pa' acá. Que a mí lo que me gusta son los anuncios por palabras. A ver, yo lo estaba leyendo a Rebeca, ¿no? Los anuncios por palabras. Mira, anuncios por palabras. Se busca el nazareno para el santo entierro. Se requiere gente limpia, aseada y que huela bien. ¿Y qué? ¿A que lavarse todos los días para salir en el santo entierro? Pues vaya disgusto. No, no. Ahí lo único que dice es que hay que ser limpio. Que hay que ser pulcro. Ah, aquí hay otro anuncio. Mira. Samantha, 24 euros. Sí, sí, sí. Eso es fiel. Claro, tú tienes que traer dinero. ¿Qué me ha llegado? No, ese no es. Ah, este, este, este. Mira, cuál es este. Se busca el nombre de trono por la gloria de mi madre a meterse debajo del filtro del trono. ¡Cobarde! No entiendo el anuncio. No me lo explico. No, es que es un anuncio del chiquito. Así me gusta. Estéis tranquilos. Que no voy a noche con el terremoto el día que tuve. Tranquilito, eh, figura. ¿Qué era un figura? Tiene harta el gordito, eh. Tiene más harta que la pelín caballero presentando. Pero, hombre, gordito, gordito, eh. Él está fortote. Este te pega una hostia y tú a por otro no viene, eh. Escúchame, yo lo veo y a mí yo creo que impresiona, ¿no? Como la autoridad aquí presente. Ya estamos. Es que yo sigo manteniendo mi línea. Curva, pero línea y al fin y al cabo, eh. Y además, seguro que él no ha pasado las pruebas físicas que pasé yo para entrar en la guardia romana. A ver, ¿qué pruebas físicas son esas? Pues mira, para empezar tuve que hacer 50 flexiones. Cristiano Ronaldo, le estamos... ¿Qué es eso de las flexiones? No, ya, se ve que tú no has hecho una de lejos, vaya. Mira, tú lo primero, te tienes que poner con los bracitos una cosa así, ¿no? Así, coño. Así. Y después, ahí, después tú coges, te agachas y al levantarte, bueno, tío. Pero, 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 ¿esto qué es, hombre? Ya estamos con la guasa de los compañeros, también. Romano, aquí se viene a currar y nos damos el culo. Y tú, piripón, vamos para tu sitio. Seguro que te lo han dicho ya, pero era un bonsai. Aquí dentro. Bueno, vamos a ver, veas el reto. ¿Vamos de juerga o no nos vamos de juerga? Pues claro, hombre, pues claro, vámonos. Ah, pero esperad, si os creíais que me había olvidado de que me debéis mis cinco monedas, estabais muy equivocados, ¿eh? Y este, juda, ve para acá, ven. Y yo, tú tienes más memoria que el niño de Cuéntame, ¿eh? Púchame, vamos a hacer una cosa. ¿Qué pasa? Vamos a hacer una cosita. ¿Qué pasa? Y yo, que lo decida la suerte. Mira, arrojamos una moneda al aire y depende de lo que caiga, te pagamos o no te pagamos. Mira, que te de de rollo y pague. Que no es ningún rollo, mira, de verdad, en el Sanedrín los Sabios las decisiones importantes las tomamos de esa manera. ¿De verdad? Palabritas de niño Jesús. Es más, precisamente cuando estábamos viendo qué hacíamos con Jesús, arrojamos una moneda al aire. ¿Y qué pasó, tú? ¿O que salió cruz? Mira, que me cae el dinero, hombre. ¿Qué me ha hecho a mí yo para darme tu moneda? ¡Yo, que pague yo, hombre! ¡Ve! ¿Qué pasa? Escúchame, que ahora mismo no te va a poder pagar y que no nos vamos a poder ir de juerga. ¿Qué ahora no va a poder ser? ¿Y eso por qué? Porque vamos a cantar los cuplés. Pero antes de los cuplés, un, dos, tres. Pero antes de los cuplés, decirle a los del jurado que quiero pasar de fase, que no me puntúen bajo. Aunque yo ya sé que podrían sancionarme, porque en este cuarteto nada más que hablamos los figurantes. Paparaparala, paparaparala, paparapara, paparaparala. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos, Santi! ¡Se deja de menos, Santi aquí! ¡Aplausos! ¡Reconozco! Reconozco que es mi culpa que no me duren las relaciones Siempre encuentro alguna excusa para evitar que al final funcione Ahora acabo de dejarlo con una china hace poquito Porque ella quería algo serio y yo tan solo quería un rodito ¡Vámonos arriba, su cuerpo derecho ahí! También dejé a una noruega Por ser muy frí a la colega La portuguesa solo un día Por el vigor del que tenía Y ahora me estoy ligando a una chica así ya que es fea y tonta Pero como es yihadista en la cama frío será una bomba ¡Qué bonita es tu catedral! ¡Tu alameda y tu callelario! ¡Qué bonita es tu catedral! ¡Tu alameda y tu callelario! ¡Qué bonita es tu catedral! ¡Tu alameda y tu callelario! No puedo hablar de otra cosa, hasta que esta gente a mí no me cambie el itinerario. ¡Cito otra vez! Como cada... Como cada carnaval la organización se ha volcado mucho. Y hasta nuestra fundación ha vuelto su empeño para darle impulso. Como siempre Rafael, nuestro presidente, ha movido hilos. Y va a poner esta fiesta en el lugar que siempre quisimos. ¡Vámonos arriba, pelo! ¡A hombro no! ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Ay, qué ganas tienes! ¡Qué bien! ¡Ah, qué bueno, eh! Ha declarado asiento uno que para ser número uno se va a fijar otras ciudades y va a importar sus cualidades. Linda vez, él cree que los granitanos tienen las cosas que aquí no hay. Por eso él tiene puesto uno en Málaga y otro en Caen. ¡Qué bonita es tu catedral! ¡Tú a la meda y tu callelario! ¡Qué bonita es tu catedral! ¡Tú a la meda y tu callelario! ¡Qué bonita es tu catedral! ¡Tú a la meda y tu callelario! ¡No puedo hablar de otra cosa! ¡Qué bonita es tu catedral! ¡Hasta que esta gente a mí no me cancie de itinerario! ¡Qué bonita es tu catedral! ¡Qué bonita es tu catedral! ¡Qué bonita es tu catedral! ¡Tú a la meda y tu callelario! ¡Y no puedo hablarte de otra cosa! ¡Y yo creí que van a decir hasta que no pongan el proyecto Centenario! ¡Pero no ha sido así, no ha sido así! Eso para el año que viene, para el año que viene La verdad que es simpático, agradable el cuarteto Y por supuesto interactuando perfectamente con todo el público Se bajan ya del púlpito, de su trono particular Muy bien, está causando sensación El cuarteto es muy difícil, la gente está muy pendiente, muy en silencio No se escucha un murmullo en el teatro, magnífica señal Y cuando dan pie, pues hay arilleo por parte del público y jaleo, ¿verdad? Que es lo propio Es que este cuarteto es un misterio, Antonio Sí, total Mano, ¿qué te pasa, Iro? Nada, que me estoy aquí fijando Y el trono, es que no ves, el trono tiene pelita, ¿eh? Es que parece de corcho y chapón, ¿eh? El trono feo es el trono más feo que he visto en mi vida ¿Qué pasa? ¿Que tú no viste el trono que trajo la comparsa a la prometida? ¿Qué pasa? Niño Que el trono no es lo peor que llevaba Pero vamos Pero vamos a ver, vamos a ver, juda Malamente, Iván, hijo Hombre, por favor No te vas a fiar de mí Mira, pero que vaya Que si el trono que tenemos este año es feo Lo que no han puesto allí en la esquina Aquello que le eche Lo que no han puesto allí Ah, no, no, mira, no, hombre Eso es que la agrupación de cofradía Sí ¿Vale? Como no hay museo del carnaval Sí Pues ha traído una muestra del carnaval, ¿vale? Y la ha puesto ahí para que la veamos ¿Y esto lo veo que ha traído? Porque desde que estamos aquí no ha pasado nadie a verlo en todo el rato Claro Y esa es la prueba que en el carnaval de Málaga Nada más que hay Cuatro gatos Yo te voy a decir una cosa Yo es que a la gente del carnaval de Málaga Es que no las entiendo No las entiendo Todo el día diciendo Que si en Málaga hay muy buen carnaval Que si en Málaga Ya hay muy buenos carnavaleros O después llega el pregón Y se trae un tío de fuera ¿Cómo un tío de fuera? ¿Yo no sé a traer un gallego? Es que de todas las cosas que yo no aguanto Tío, vamos a cambiar de tema Vamos a dejar el carnaval, ¿eh? De verdad, porque me voy a poner que no veas Me da ardores Vamos a hablar de algo más dulce Ay, hablando de dulce Mira si hacía tiempo que yo no veía a María ¿Habéis dado cuenta que era María la muchacha esta? Ah, sí Ah, esa de antes Sí, la del vello Esa, esa Era María, tío, María No hacía tiempo yo que no veía a María Buena gente, María Yo no conozco a esos días ¿Cómo? ¿Que tú no conoces a María? ¿Qué yo? ¿Que tú no conoces a María? Que no ¿Dónde eres tú, carajo? María María es la típica, típica malagueña, hombre Mira si es típica malagueña Que si tú vas al centro en carnavales Te la encuentras seguro Oh, pues no veis si es carnavalera, tía ¿Carnavalera de qué? Está bajada por un plato de boquerones Eso no ha escuchado un grupo en su vida Pues María es la típica malagueña Que en Semana Santa Plantan en Santo Domingo una silla Y no se levanta hasta que la legión pase Ah, pero, pero, pero Eso hay más gente que lo hace Y que muestra para adelante Sí, pero es que María te pone la silla tres días antes Oh, que friki ¿Y eso para ver a la legión solo? Sí, porque cuando pasa el cristo Ella ya está en su casa para verlo en el procono Es que tengo esto, ¿verdad? María es la típica María es la típica malagueña típica Que tiene a su nieto y a su nieta pidiendo cera En Calle Lario, en la Alameda Todos los días de Semana Santa Oh, que tontería Pues los niños tienen ya una bola de cera Para alumbrar y estetería Piajuda, piajuda Cúchame ¿Tú no te acuerdas Que nosotros Cantábamos unas sevillanitas Hablando de una tal María? ¿La cantamos? Sí, ve a volar a instalar tú, anda Vete a entrar Ah, coño, lo habíamos de templar Las moragas Y yo Ah, cuando hacíamos las moraguitas En el río Jordán Que venía sucia a poner los espetitos ¡Esa! ¡Claro, ya me acuerdo! Sí, claro Ah, pues sí Es San María Es San María Es San María Es un ángel, coño, pero Venga Con ochenta años cumplío Siempre por Semana Santa Siempre por Semana Santa Va María hasta San Pedro A por su rama de olivo Y pa' la hojita de palma Se para el Santo Domingo Se para el Santo Domingo Con pralicienzo en San Juan Y un clavel en el rocío Y de vuelta en la esperanza El romero bendecido Lo que no sabe María Es que entre la rama de olivo La palma, el trabé El incienso y el romero La había traído más cuenta Al comprarlo con un vivero Pero, pero, pero Pero bueno ¿Esto era qué? Ahora hay que tener una guitarra Antes el romano Dándole por culo al otro ¿O no parece esto El concurso del carnaval de Málaga? Lo que tenéis que hacer Aparecer Como el del anuncio De la lotería de Navidad El de los maniquí Y aparecer A ver si me toca un dinerito Con un cupón ¡Te vamos a dar un mojón! Oye, hay una cosa Ahora que yo me he fío La letra de las cepillanas Mira que la he cantado A veces no me había fío No ves si es cofrade La María Esa Cofrade nada No, es Semana Santera Esa de cofrade tiene poco ¿Y qué diferencia hay? Cuando es un cofrade de verdad Está hablando de Semana Santa Hasta en Carnavales Ah, pero eso no lo veo raro Si después de Carnavales Es Semana Santa ya No, pero es que un cofrade Está hablando de Semana Santa Desde Carnavales Hasta Navidad Eso qué mierda es Es una mierda, hombre Un cofrade de verdad Cuando tiene que aparcar coche En una zona que no es muy ancha Como la maniobra se es difícil En la radio Se pone una marcha Y yo Eso es Eso le echellaba Un cofrade de verdad Cuando ve por ejemplo Una viejecita con un andador Mira, se le pone los vellitos Y le dice Eso es Eso es A pasito corto A pasito corto Vámonos Vámonos Que te cobo Y 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 yo Dejarse ya de tonterías Que estamos aquí hablando Nomás que tonterías Vamos a hablar de las cosas serias ¿Qué? ¿Nos vamos a ir de fiesta o no? Sí Hombre Písame Písame ¿No se te ha ocurrido a ti, juda? ¿A qué? ¿Qué podríamos llamar A tu colega? ¿A quién? Hombre Al que clavaron en la cruz Coño A Paquito Larbacea ¿A Paquito Larbacea Lo clavaron en la cruz? Te diré yo a ti Se pidió una cerveza Sin tapa En el Paseo de los Tilos Y le cobraron Tres cincuenta ¿Lo clavaron O no lo clavaron en la cruz? He dicho clavar No atravesar Hombre No, no Yo me estaba refiriendo Al que hace los milagros Ah, Javi Gracia, hombre Javi Gracia hace milagros Hombre, tiene el Málaga en primera Con toda la mierda Que estamos fichando Escucha ¿Sabes cómo llaman Al secretario técnico del Málaga? ¿Cómo, cómo, cómo? El Seúl ¿Y eso por qué? Porque era más que tres paquetes Dejarse de tontería ya, cone? ¿Qué pasa? Que tampoco hay que decir Pampilajudas Tú no le hagas caso a todos Ahora es de caso a mí ¿Qué pasa? Yo me refiero que si no te parece Que es buena idea Que llamemos A Cristo Ah, esto no es bueno Oye, oye, pues ahora que lo dice No es mala idea No, no ¿Y si compro una garrafita de agua Y le pasa la manita primero? Me ahorro un tinto un dinero No, a ese no puede Porque a ese ya le echo yo la cruz Pero bueno, hombre Tan mal te cae como para no llamarlo No, cojones Que me encargó mi sargento Que le hiciera yo la cruz Para crucificarlo Ah, ya no Bueno, ¿qué pasa? Vamos a ver ¿A quién llamamos? Yo ¿A la gente de la cofradía, por ejemplo? La gente de la cofradía Vamos a dejarnos de... Sí, vamos a llamar gente de la cofradía Y nos dejamos ya de tantos santos ¿Gente de carne y hueso? No, no Escucha, a ver, vamos a ver Vamos, el picha mía Sí, hijo Todavía no te has enterado Perdón Todavía no te has enterado Que con la gente normal De carne y hueso Como tú dices No podemos interactuar No, hombre Que tienen que estar borrasos y colocados Para que podamos hablar con ellos Y que no se enteren ¿Seguro, Judá? ¡Hombre, por favor! ¡No te vas a fiar de mí! Oye, la verdad Es que la gente de la cofradía Para una buena juerga Nos vendría el escándalo, ¿eh? ¿Quién, por ejemplo? Pues mira, a mí se me ocurre así Así, a la ZA Por ejemplo El Shabbat este que sale en el trono En el... En el D... El D9 ¿Cómo se llama el D9? ¡Pedro! 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 Escucha Ese tío Buena gente Buen corazón Le va a la marcha Brutal Tiene hasta un grupito de música Y todo Sí, sí, sí Se llaman Los Superglues Los Superglues Que nombre más raro, ¿no? Y feo de cojones Pero ¿a qué es pegadizo? Ahora que no lo escucho a nadie ¿Qué? Yo a este no lo llamaba ¿Qué? ¡Que tiene marfario! ¡Uy, toca madera! ¡Toca madera! ¡Ay! 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 ¿Qué lengua tiene, juda? ¿Qué lengua tiene más mala? Si te diera un bocado Te podías morir envenenado Si la tuvieras más larga Te la podías pisar ¿Pedro? Eso es fácil Escúchame La lengua ¿Vas a decir eso de Pedro Si Pedro es tu buena gente? Sí Pedro es una bellísima persona Sí Pedro tiene un corazón Que no le cabe en el pecho Sí Y yo que sí No es tu buena gente Que Pedro adoptó Una niña tailandesa Que la tenían En un taller de ropa Trabajando desde las 8 de la mañana Hasta las 12 de la noche Ahí ¡Bum! Explotada Claro Y el único colegio Donde encontró plaza para la niña Fue en las esclavas Se informa a todos los visitantes Que en breves momentos El museo de las cofradías Abrirá sus puertas Disfruten de su visita ¿Otra vez? Mira, de verdad Esto no está pagado, ¿eh? Lo que no está pagado Son mis cinco moneditas A ver cuándo me las vaya a pagar A ver si te he callado Una puñetera vez Que eres muy pesado Ya te va a tener que esperar A que esta gente Nos pueda hacer afinar ¿Seguro? ¡Hombre, por favor! ¡No te vas a fiar de ello! 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 ¡Aló! ¡Hombre, por favor! ¡Hombre, por favor! ¿Quién se podría imaginar Que cuando llegara febrero, este bufón cobrará fuerza una vez más Y quiera vida a este misterio Será que es el reneno que me da un carnaval, el que hace que esté hoy contigo Será que no soy nadie si no vengo aquí a cantar Será que siempre me tienes en vilo Disfrázame de lo que quieras, cualquier excusa es pa' tenerte aquí a mi vela Tú sabes bien lo que te digo, son muchos años los que juntos hemos vivido Este misterio, este misterio Gracias 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 Gracias